Buenas noches para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-02 para hoy, 15 de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de 3.000 cifras de en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 0, 3, 1, 0, 0, 3, 10. Repetimos el número ganador, 0, 3, 10. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses.